Bueno, pasando de tema, fíjese que Lai, la compañía japonesa de mensajería, está anunciando que pronto va a sacar un servicio de llamadas cortas, es decir, va a cobrar tipo Skype, como para ponersele también al 2x2 a WhatsApp una vez que fue comprado por Facebook. Vamos a sacar la siguiente nota que nos preparó Karen Ortega. La plataforma de mensajería instantánea Lai no se duerme en sus laureles y al son de la frase evolucionar o morir, nos trae dos nuevas noticias con las que pretende satisfacernos en todos los aspectos posibles, mostrándose más atractiva cada día. La firma japonesa tiene previsto lanzar un servicio de llamadas de bajo costo el mes que viene para competir con servicios como Skype, ya que no solo incluirá la posibilidad de llamar a otros usuarios de la plataforma, sino también a números fijos que no tengan esta aplicación. El servicio estará disponible en un principio en países como Japón, Estados Unidos, España y México a partir del próximo mes. El servicio está basado en datos de red que tienen la intención de bajar los precios de las llamadas realizadas a través de líneas típicas. Los precios rondarán los 6 centavos de dólar por minuto, con la opción de pagar por llamada o por mes, y permitirán establecer comunicación con números nacionales e internacionales. Junto a esta novedad, la compañía ha decidido lanzar una tienda llamada Lime Creators Maker, donde los usuarios podrán vender sus creaciones originales de sus stickers a los usuarios de la aplicación. Se trata de un nicho de mercado donde la empresa factura ya 20% de sus ingresos anuales, por lo que podría ser una táctica de la compañía para lograr que este volumen de negocio crezca más en el futuro. Para ello, pretende que sus clientes puedan crear y vender sus propias pegatinas. Esto significa que ofrecerán sus stickers a más de 300 millones de usuarios. De esta manera, cualquiera que posea una cuenta en Lime, podrán crear un grupo de 40 stickers o pegatinas y subirlas al Creators Maker de la plataforma a partir de abril, fecha prevista para su inicio. Una vez creada, según esta web, se podría comprar al precio de un dólar, y el creador podrá llevarse el 50% de los beneficios generados por esta venta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.